Las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario realizan una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de los funcionarios, cómplices de una celebración en el patio 3 en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, donde se observa a presos supuestamente consumiendo licor y sustancias alucinógenas. Esta after party ocurrió días previos a una reña que dejó varios presos heridos a mediados del presente mes. La celebración clandestina dentro de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, ha generado un gran escándalo en el INPEC. Los videos que han circulado en redes sociales muestran a un grupo de reclusos celebrando una fiesta en el patio 3 del centro penitenciario, con música a alto volumen y aparentemente consumiendo licor y sustancias estupefacientes. Las escenas plantean varias preguntas entre la comunidad. ¿Quién organizó la fiesta? ¿Cómo se permitió su realización dentro de la cárcel? ¿Quién vigilaba al grupo de reclusos? La dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, ha anunciado que se están tomando medidas disciplinarias para esclarecer los hechos y prevenir futuras situaciones similares. El director regional del INPEC, Jim Muñoz, aseguró que se adoptarán medidas para investigar a fondo lo sucedido y sancionar a los responsables. Es de anotar que a mediados del presente mes se registró una violenta riña en el patio 3 de La Tramacúa que está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Como resultado, cuatro reclusos resultaron heridos y debieron ser atendidos en un centro asistencial de Valledupar. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.